El Partido Revolucionario Institucional en el Estado evaluará las elecciones a través del análisis de votos que captó el partido a favor de sus candidatos, particularmente al candidato presidencial, Enrique Peña Nieto. La presidencia de la República. Y lo que sí hay que destacar de este triunfo para el Estado de Nuevo León y para el resto del país es que la relación personal e institucional que tiene Rodrigo Medina como gobernador del Estado, el próximo presidente de México, habrá que tener mayores resultados para el Estado de Nuevo León. ¿Por qué? Porque aquí en adelante habrá coordinación entre los órdenes de gobierno, entre el Estado y la Federación y no la oportunidad para hacer un cúmulo de reproches entre un orden de gobierno y el otro. Por lo tanto, no se entiende como tal. Hubo una gran competencia a nivel nacional, hubo competencia en el sur del país, en el sureste mexicano, con otra fuerza política. Aquí la hago como un hermano. Pero lo que sí tampoco podemos ser impresionados en decir que las cosas en todo sentido están bien. Tenemos que analizar el porqué de las victorias, pero también el porqué de las derrotas.